El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, participó en la entrega de obra federal en Playa del Carmen, donde enfatizó que los problemas de solidaridad en materia de pobreza, inseguridad, injusticia, impunidad y corrupción hicieron que Solidaridad, uno de los municipios estrella de México, sufriera una caída que solo se salvará con el trabajo en equipo. Como sociedad hoy tenemos grandes desafíos, la pobreza, inseguridad, la injusticia, se suman a otros rezagos de muchos años que vienen y se vienen dando por temas de corrupción, impunidad y otros muchos factores. De ser Solidaridad, uno de los municipios de Estrellas de México, de los que más crecieron, de los que más aportaban al país, se tuvo una caída. Es por eso que dentro del plano, del marco del federalismo y del respeto constitucional, debemos fortalecer el trabajo en equipo. En un claro mensaje a la polémica alcaldesa Laura Beristain y frente al presidente de la República, Carlos Joaquín González llamó a fortalecer el trabajo en equipo, lejos de colores o de filiaciones y que brinde soluciones a los habitantes. Aquí no hay otro espacio más que el de trabajar todos de la mano, porque hay mucha gente muy necesitada que espera respuestas y espera resultados concretos. Solidaridad tiene el gran desafío de volver a ser la estrella de México, el destino turístico privilegiado del Caribe, el hogar envidiable para el turismo mundial. No hay que destruirlo ni con mezquindades ni con pretextos. Asumamos por madurez nuestros tiempos. Será el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra gente. Necesitamos más hechos que relatos y más vocación de servicio y capacidad de gestión que retóricas. Finalmente, el jefe del Ejecutivo en el Estado reconoció que el gran desafío es generar certidumbre, dar un salto de civilidad democrática por la gente que espera resultados y sobre todo trabajar para que Solidaridad recupere su liderazgo lejos de mezquindades y pretextos. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.